El arte callejero no es delito Es la insuficiencia de un estado diminuto Que a cada momento, a cada minuto Te dan de baja, te dan de luto El arte callejero no es delito Es la insuficiencia de un estado diminuto Que a cada momento, a cada minuto Te dan de baja, te dan de luto ARTE, arte Que consecuencia la de algunos no ayudarte Un huevo frito, dos luquitas, tres gabrielas, te bloqueaste Estamos listas para la segunda parte Deporte callejero, ocupo banderas A veces fuego, malabres, pelotas No soy vándala, ni mucho menos Me gusta tener tiempo, dinero y libertad No me precarizo, tengo dignidad En escenario igual a la calle Que nadie nos calle Aunque se falle, es un detalle Donde se ensaye Que los colores estallen Y se raya ver que sale Hago un ritmo pa' mi alma Pa' que se sane Tanto adietramiento sobre este cemento En la calle se consigue el alimento y conocimiento Aquí deposité mis primeros sentimientos Pregúntale al vecino si acaso miento En las canchas Buscando la revancha Edificando un mundo con las calles bien anchas Donde a paso firme marcha Todo aquel que se desmancha De tanta mentira charcha Que nos tiene a pura chaucha El arte callejero no es delito Es la insuficiencia de un estado diminuto Que a cada momento, a cada minuto Te dan de baja, te dan de luto Liberar al inconsciente reprimido Desodorant orgánico, un exorcismo Un poco caótico, teatro político Oficio de riesgo, el trato es un diálogo, no es un monólogo No me catalogo, pero siempre me interrogo En el teatro habita los sueños Pero también los teatros tienen dueños Carteleras poco diversas Y críticos poco risueños Dificulta financiera y un agotado sueño Actuaré mi expresión, te hago esta agotación El arte no es delito, pero irrito con mi improvisación La lectura de este guión es el clímax perverso La catarsis de estos cuerpos Pero la escena más esperada En esta vida trágico, mi cabuchada Es el desenlace del placer que nos da El manifiesto que como gata vamos a elevar Gritamos junto a Andrés Pérez Vamos al tiro a la pelea Arrebatando sueños y placeres Desalojos a su antojo Mirando de reojo a ver si logran apropiarse del camino que ellos cojó Dificio y Violeta somos la nieta Nos tildean de analfabetas Pues en nuestra maleta Llevamos unas cuantas letras Para compartir y revivir en la cuneta A nuestra poeta Compañoleta Oprime, reprime, deprime esta precariedad funesta Tanto te molesta que en los muros se escriba protesta No hay propuesta por la cresta, se exige una respuesta Porque criminalizan nuestra expresión honesta La lucha es noble, es una tarea doble La de ejercer nuestra labor con absoluta dignidad Y la de volver a mezclarse con el pueblo en total complicidad La lucha es noble, es una tarea doble La de ejercer nuestra labor con absoluta dignidad Y la de volver a mezclarse con el pueblo en total complicidad El arte es pa' la gente, no se halla ambivalente Si el arte no lucha contra la injusticia entonces es decoración Conozco un arte que es hermoso y nace del amor Ese que tiene las bases es la autogestión Este año se han reportado múltiples desapariciones de mujeres en Latinoamérica Secuestros, violaciones, femicidios Tras dos meses en la posta, mujer denunció a pareja que hizo quemarla Su objeto la roció con paraquilla de una estufa Y le prendió fuego, dejándola con quemaduras en el 70% de su cuerpo Padre violó y embarazó a su hija de 12 años La ley chilena no le permite abortar MW Mamita la masacre machista avanza No hay ministra ni miniterio, hay malestar, no hay medio, ni remedio Pa' los medios somos cifras de un promedio El mortífero, el mortero que mata a la mujer, la deja morada Moribunda mareada por un maníaco malvado que le rompe la mandíbula Es despiadado, la ha violado, la ha acorralado, la ha atormentado Montones de moretones, la motona, la encarga y la espalda Maldatada, ropa rasgada, martirio, no tiene motivo Maniático, ser abusivo, manipulador, celopata, retorcido Amiga, la masacre machista avanza No hay ministra ni miniterio, hay malestar, no hay medio, ni remedio Pa' los medios somos cifras de un promedio El porno, no, le deformo el cerebro y le dejo trastorno Tomaste fotografías íntimas, la usaste como soborno Cultura de violación, duerme la chica con floroformo Me queda la memoria, las medidas mediocres que han tomado son mancados No hay nadie competente para manejar el maltrato Hay matones, mafios o maleantes, violador en potencia, golpeador es cobarde Los matinales los tratan en menos, menosprecian lo que hacemos Alimentan el imaginario sexual, lo transforman en veneno No tienen criterios, en serio, son un macro imperio del misterio Mis oágenos matones no son dueños de nuestros sueños ¿Dónde? 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 En el misterio y no, y no, y no, y no en busca de paz Ministra, usted es la que administra en una crisis sanitaria Ni las toallitas no suministra mensualmente Me entrúo como todos los días de beco El higiene personal debiese ser un derecho De hecho me han hecho creer que nuestra sangre es un desecho Y no hay acceso a agua bajo mi techo Sospecho que tendré que regar con mi sangre lo que cosecho Se me aprieta el pecho Mamita, la masacre machista avanza No hay ministra en el ministerio Hay balestar, no hay medio ni remedio Pa' los medios somos cifras de un promedio Mamita, la masacre machista avanza No hay ministra en el ministerio Hay balestar, no hay medio ni remedio Pa' los medios somos cifras de un promedio Números y etiquetas No matan ni encuentran en maletas Protegen a la abusadora cuando con facetas Sus acciones están obsoletas No somos marionetas, coquetas, no me mirin las detalles No te dicen estatuas, patriarcas, monarcas No venden lencerías, tonterías con sus marcas Te de basura, intentan juzgarte y poner tu palabra en duda Que no era pura, que era puta, que era tu culpa Estás segura, te defienden tus amigas, no la ayuda Indolenta y bruta Nadie restaura, hay tocaciones que dejan fisura No, no, en mi vagina hay una clausura No, 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 no Que la temperatura para el día de hoy será de 38 grados Así mismo como lo yo, 38 grados Ya lo sabe, a tomar agua y a andar desabrigado Excepto si es mujer, claro, usted tápese mi hijita Porque si no la van a acosar Corre, corre, corre tras ella y chutea Y con las mujeres han sido expulsadas del territorio Corre y pégale fuerte que los lapidazos no se borran de las paredes Mujeres golpeadas, asesinadas, no escuchadas Sin ministerios por orden de un presidente Un noviembre del 20 El mortífero el mortero que mata a la mujer La deja molada, moribunda mareada Por un maníaco malvado que le rompe la mandíbula Es despiadado, la ha violado, la ha acorralado, la ha atormentado Montones de monedones, amotones de cara y de espalda Mata, tata, ropa, ropa, gata